Loreley Lee, tremenda yegua, tremenda yegua, rubia, ojos verdes, celestes, celestes creo que son, tababra. Y acá la pregunta es, ¿BDSM aceptado o BDSM obligado? Hay una página que se llama Kinky.com, Kinky.com. Tiene un edificio allá en San Francisco, que era una armería, bla bla bla. Y es una página que se subdivide cuando vos entras en un montón de como de mini páginas o de temáticas. Una de las capas de las diosas es Loreley Lee. La van a ubicar porque es una rubia, flaquita, de ojos celestes. Celestes verdes, la verdad que no recuerdo bien, pero para el caso lo da lo mismo. Totalmente sádica, me encanta. Cómo se la agarchan y cómo ella agarcha, me encantan las dos cosas. A veces tiene videos culiados a chabones, que es la verdad, no reviste el interés para mí, que le meta un palo del orto. Pero me gusta cuando se la cogen. Eso me encanta. Y la veo muy, muy perversa, muy sádica. También tiene algo que ver con la escritura, esa escritora. Creo que si no recuerdo mal, tiene un doctorado, lee, que no salgo de eso. Ya en Estados Unidos, iba a la facultad, bueno, se recibió, etcétera, etcétera. Loreley Lee. Ese es el disparador. Y acá la pregunta es, ¿sado consensuado o sado obligado? La primera cosa que uno aprende dentro de nuestro ambiente son tres siglas, sano, seguro, consensuado, que la verdad es para la tribuna. En lo particular, me encanta cuando ella sádicamente electrocuta a las otras chicas y las hace sufrir. Me encanta. La apoyo en todo eso que haga. Me parece fantástico. Este tipo de perversiones no son para todo el mundo, claramente. Pero acá, el punto no es quién la ejecuta, sino quién la recibe. Porque si ustedes se dan cuenta, quien lo está recibiendo, lo está disfrutando. Y es difícil de explicar, porque, ¿cómo es que se disfruta el dolor? ¿Cómo es que algo que te duele, te gusta? Por ejemplo, cuando tenés una cara y te apretás, te apretás la muela, te apretás, te sangra, te duele, pero te gusta. La sangre recorre la boca. Sentís ese sabor en la sangre, ese placer cuando, por ejemplo, tenés una herida, te lastimaste, te cortaste, se te hinchó el pie, te golpeaste la uña y se te puso negra y te apretás el dedo de la uña. Ese placer, ese dolor, ese placer, ese dolor, no es para todo el mundo. Por eso, no todo el mundo puede entender el BDSM. Y lo que para algunos es totalmente una depravación, para otros es un disfrute, que si no fuese gracias a esa depravación, no lo disfrutarían realmente. Aquí también aparece la libertad de las personas, las personas que quieren y pueden elegir, obviamente, siendo mayores de edad, y están en su justo derecho, si quieren ejercer su libertad como quieran. Acá no entra la moral, la moral queda afuera, no nos interesa la moral. Para un satanista, la moral es un invento social. Acá no pasa por si es bueno o es malo. Pasa por si te gusta o no te gusta, si lo disfrutás o no lo disfrutás, pero sobre todo, si lo estás aceptando voluntariamente. Recuerdo haber visto una vez algún programa argentino de Canal 13, con el capo, él se decía como el capo del BDSM, Daniel Premier. Creo que está, lo pueden buscar ahí en YouTube. Que después estuvo preso, por lo que tengo entendido. Pero fue preso, ¿por qué? Porque agarró una que era metalera, una de rulos muy fea, parte fea, que boludo, porque encima ya estaba buena. Y se zarpó y creo que la dejó sorda de un oído o algo así. Y ahí yo creo que entra la confusión entre la violencia y el BDSM. Que son dos cosas muy diferentes. Y de los que ser un pelotudo, te pasa esto que vas preso. Entonces, esa es la delgada línea entre lo que uno puede sentir y pensar y lo que realmente haces. Nadie va preso por lo que piensa. Pero si vas preso por lo que haces. O sos condenado socialmente o a veces penalmente. En este caso, el BDSM es, y en esta etapa de la Argentina, llamativo. ¿Por qué? Mucho feminismo, mucho pañuelito verde. Mucho mujer empoderada. Aunque el empoderamiento de la mujer no tendría nada que ver con el BDSM y no es contradictorio. Pero podría ser mal interpretado, contradictorio. Y este primer video de BDSM, de lo que quiere tratar es eso. De empezar a poner estos temas sobre el tapete. Va a haber más de estos audios, va a haber más de estos videos. No es el único ni es el último. Así que, prepárense, si está Daniel, el master, el premier, que deje un comentario. Y le damos derecho a réplica, si la información esta que llegó, era errónea. Y si la chica que fue lesionada en su oído, creo que se hacía llamar algo así como Metal Carly Diva, algo así. Unas de rulos. Si quieres salir a contar tu experiencia, también sería bienvenida en el canal. Y como dijo un amigo mío, hay que culiárselas a todas. Excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!